Uno, dos... Laura, ¿cómo es el proceso de publicar un episodio? Es muy emocionante la pregunta. Yo he tratado de refinar mi proceso de publicación y en el camino he hecho un checklist que me permite pensar menos cada vez que publico un nuevo episodio y estar segura que no se me están pasando cosas importantes. Bueno, entonces yo saco un mp3. Yo edito el episodio, saco un mp3 y lo cuelgo en Drive y ahí arranca tu parte del proceso. Entonces, yo escucho ese mp3 buscando que no haya errores garrafales, cosas que nos impidan publicarlo. Entonces, cuando hay respiraciones muy duras o heces muy duras o pez que estaría en el micrófono, bueno, está bien, lo dejo así. Pero si quizá falta una frase o hay algo cortado o de verdad encuentro cosas que hacen que el episodio no se pueda publicar, pues de una tomo nota y te cuento. En simultánea, estoy buscando cómo ampliar la información que decimos en las notas del episodio. Entonces, mientras escucho, miro qué links de internet se necesitan para complementar el discurso y también qué links se necesitan para cumplir con las promesas que hacemos mientras hablamos. Muchas veces decimos, vamos a poner algo en las notas del episodio, entonces yo me encargo de cumplir esas promesas. También me fijo un poco que no hayamos dicho muchas burradas y si hemos dicho burradas, pues trato de hacer la aclaración en las notas. En las notas del episodio no solo está lo que prometemos que va a estar, sino que tú encuentras... Información adicional. Por ejemplo, tú pones un link de Wikipedia sobre lo que estemos hablando independientemente de que hablemos de las notas del episodio. ¿Cuándo vale la pena? Sí. Entonces, por ejemplo, en el episodio pasado hablamos de Go y yo prometí un video y una foto. Pero mucho antes que eso dije, conviene aquí una entrada de Wikipedia de Go. Con los fundadores de Wikipedia yo puse el perfil en Wikipedia de ambos, aunque no lo habíamos prometido. Y antes de que tú hicieras la corrección, que habías dicho mal el apellido de Sand Girl, pues yo encontré el apellido de verdad contigo, que te provocaba, pues, estallar la cabeza contra una pared y ahí mismo estaba la corrección de cuál era el apellido verdadero y decía como, hey, Santiago, se le fueron las luces, se le ha entrado la lengua, pero el apellido verdadero es este. Ajá. Entonces, para el que nunca ha visto las notas del episodio, estamos hablando de unos 15 links más o menos por episodio, una página completa. Sí, es como una página de Word completa, sí. Obviamente no es un párrafo corrido, es una lista, pero sí es una buena cantidad de información que complementa lo que hablamos en este podcast. Ok, y entonces ahí quiero hacerte un par de preguntas. La una es si quieres hablar como de las notas en el episodio en general. Me gustaría porque hace rato quiero hacerle una oda a las notas del episodio. ¿Pero de nuestro podcast o en general a ese formato? En general. Si me permitas, déjame terminar que sigue antes de publicar un episodio de Cosas de Internet y luego, si quieres, hablamos de lo maravillosas que son las notas de los episodios en los podcasts. Entonces, escucho el episodio, si dura, digamos, 50 minutos, pues yo me demoro 150 porque entre poner pausa, devolverme, qué fue lo que dijo, eso se amerita nota, buscar en Internet. A veces lo confieso, quedarme en Internet. Pues se me va mucho tiempo. Luego, escribo la descripción del episodio, que es algo en lo que estoy tratando de refinarme, y le pongo el título. Y a partir de ahí empieza el checklist de publicación. Primero va página web. De ahí sale la información para plataformas de podcast y para iTunes. Principalmente para tres fuentes. Para iTunes, que alimenta la mayoría de las aplicaciones de podcast que las personas tienen en sus celulares. Entonces, el que sea que ustedes usen, es muy, muy probable que se alimente de iTunes. Entonces, de nuestra página web sale la información para iTunes y de ahí aplicaciones de podcast. Con la excepción de Evox y Stitcher, ¿cierto? Sí, de ahí también sale la información para Stitcher, que es una de las competencias de iTunes, y para Evox, que es la plataforma de podcast en español más popular por ahora. O sea, eso no es porque automáticamente ocurra, sino porque tú... Lo configuré. Sí, exacto. O sea, iTunes es un ecosistema, Evox y Stitcher son otros ecosistemas. Y tú, a los tres les pusiste que se alimenten... De la página web, con un RSS feed. RSS feed. Listo. ¿Y entonces? Entonces, lo primero es la página web. Ahí pongo las notas del episodio, etcétera. Eso alimenta las plataformas. A continuación, lo subo a SoundCloud. Y ahí pongo el número que tú hiciste previamente. Y SoundCloud alimenta a Mixcloud. Y ese también es el link que comparto en redes sociales. Es muy probable que nos escuchen más personas por plataformas de podcast. En ese sentido, sería conveniente poner un link que llevara a la aplicación. Pero es muy difícil atinarle a la aplicación que está usando la mayoría. Entonces, lo que yo hago es SoundCloud, que es súper fácil de escuchar dentro de la misma red social. Ajá. Y después lo publique en Archive, que toca hacerlo manual y tampoco es una plataforma para escuchar podcast. Pero Archive es una librería para gente que comparte contenidos libres. Y es una biblioteca donde uno acude cuando necesita música, imágenes o materiales que están abiertos para ser reutilizados. Entonces, subirlo a Archive, de mi parte, es más o menos todo simbólico. Esto está para ustedes, comunidad libre. Y su nicho lo encontrará. Archive.org, ¿cierto? Sí, archive.org. Que es una página inmunda. Es horrible, pero cuando uno necesita música o Archive, cuando uno necesita imágenes o Archive, es la página de la comunidad abierta donde queremos que los contenidos circulen libremente y sean reutilizados. Listo. Y ahí ya termina el checklist. Ahí termina el checklist de subir cosas. Luego comienza el checklist de verificar que se hayan subido las cosas. Entonces, entro a Stitcher y veo que esté publicado lo mejor posible. Me fijo que se le ha pasado a Mixcloud. Me fijo que esté en eBooks. Y en eBooks corrijo las notas del episodio porque importa la información de la página web, pero le importa con un formato terrible y sin el número. Entonces, edito. Verifico que está en las aplicaciones de podcast. A veces se demora 30 minutos, a veces 15, a veces 40. Es difícil calcularle, pero pues siempre me fijo que ya esté en aplicaciones de podcast, que ya está en Stitcher, que ya está en eBooks. Y lo que sigue después es publicar en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en mis redes sociales y luego en Instagram Stories hacer algo que alimente la información. A veces simplemente digo hay un nuevo episodio y hablamos de esto y hablamos de lo otro. Pero lo que más me gusta hacer es hacer pequeñas guías de dónde escuchar podcast o cómo escuchar podcast o cómo buscar programas. Para el último episodio, el 8, hice una serie de cómo oír notas del episodio porque, nada, me parece que son fenomenales. Sí, de hecho fue por esa serie que se me ocurrió preguntarte en esta grabación porque a mí parecen una maravilla las notas de los episodios, pero me preocupa, uno, que el hecho de que existan no necesariamente quiere decir que uno cuando está escuchando podcast las necesita. O sea, no sé cómo decirlo. Yo sí consulto notas de episodios de varios podcast, pero la mayoría de las veces le doy play a algo de corrido y ya está. Me extraña un poco como todo el trabajo que ocurre ahí y que uno no necesariamente ve porque le está dando play. Y eso empeora cuando uno considera el hecho de que si alguien está escuchando esto en, por ejemplo, Stitcher. Creo que en Stitcher las notas del episodio no se alimentan bien. Sí, esa era la estricta que quería decir. En Stitcher es súper complicado desde mi perspectiva hacer notas del episodio porque yo le pongo importar de la página web. Y en la página web he tratado todo, poner el audio primero y el texto después, la mitad del texto, el audio y la mitad del texto después. Esto lo van a entender si entran a nuestra página web y pongo el link en las notas del episodio. Y no he conseguido que Stitcher importe la información del sitio web de manera que queden todas las notas del episodio. Queda solo el párrafo de descripción. Entonces, si ustedes nos escuchan desde Stitcher, lo que van a ver es el audio y la descripción del episodio, pero no los links. Pero en todo el resto de las plataformas sí es posible consultar los links que yo pongo con esmero. Y también ya entiendo por qué querías hablar de este tema. Yo como Santiago, pero yo ya te he contado. Más o menos ya te he contado. Pues primero porque me parece valioso mostrar todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Y también segundo porque me intriga de dónde sacas la fuerza de voluntad para ser así de juiciosa con el altísimo riesgo de que nadie vaya a leer esas notas. ¡Au! Que igual aplicaría para hacer el podcast en general, pero... Sí, te entiendo. Y es muy natural que si uno va en el bus o si uno está corriendo o sacando el perro, pues no quiera estar mirando la pantalla. Porque una de las ventajas de los podcasts sobre otros tipos de contenidos de internet es que no requiere de la atención visual de las personas. Sin embargo, es muy bonita la posibilidad de ampliar la experiencia sonora. Yo abro las notas del episodio en cualquier situación cuando están hablando de imágenes. Sí, sí, sí. En 99% Invisible me pasa que quiero ver la imagen. En Revisionist History lo ponen en la página web, el de Malcolm Gladwell. Hay un episodio que habla mucho de una escultura. Y hablan y hablan de la escultura y no es como, bueno, ya está, me meto en la página web y la miro. En Hello Internet, el otro podcast, ahí es donde más le encontré la gracia y las notas de los episodios porque hubo un par de episodios en los que están hablando de banderas y criticando banderas. Si uno no se pone a abrir el link, se vuelve un poco frustrante la dinámica. Sí, en Hello Internet también es un sitio donde yo me encuentro a mí misma buscando imágenes. Pero también quizá cuando yo quiero volver a los contenidos de los podcasts, las notas del episodio son muy útiles para saber de qué hablaron estos. Que en un podcast como el nuestro que no tiene el libreto, yo creo que son especialmente importantes. Entonces, hace poco, nuestra fan... Una fan. Una fan. Me escribió, yo quería volver a escuchar el episodio de celulares, pero estaba re perdida. Y en esos casos es donde yo digo que las notas del episodio son muy útiles porque a veces uno no tiene que escuchar la grabación otra vez toda, sino ver en las notas del episodio más o menos cuáles eran los temas y buscar como los complementos. Sí, ella se estaba quejando de que las descripciones de los episodios todavía eran muy genéricas. Sí. Como que hablamos de inteligencia artificial, pero realmente hubo una conversación muy larga de Go. No, y ponle a eso si el siguiente episodio hicimos seguimiento de inteligencia artificial. Claro. ¿Cuál de los dos era? Pero las notas de los episodios sí son... Sirven de guía. Como una guía, cada cuatro minutos hay alguna nota. Sí, hay pedazos en los que no hay nota porque no se justifica, pero las notas del episodio te pueden dar un buen recorderiz de qué hablaron este par. Pero en general, las notas del episodio al mundo de los podcasts, a mí me parece que les sientan muy bien. Porque uno puede ver las fuentes que estaban utilizando ellos. Los periodistas, muchas veces, cuando nosotros mencionamos libros, yo pongo el libro. Y he visto que otros podcasts tienen ese hábito. Además, te da la posibilidad de ampliar la experiencia. Y unos temas que aún no lo encarretan mucho. Y las notas del episodio te pueden dar la posibilidad a la siguiente lectura, al siguiente podcast, al siguiente video que debes ver sobre ese tema. En nuestro caso en particular, es un escenario donde corregimos información. Cuando Santi y yo decimos una borrada muy grande, la mochamos. Si no nos damos cuenta, tratamos de corregirla en el siguiente episodio. Si no nos damos cuenta, esperamos que ustedes nos digan en redes sociales. Pero si sí nos damos cuenta y la queremos dejar, y es una borrada chiquita, en las notas del episodio hacemos la aclaración. Sí, hay algo interesante en cómo el formato de podcast a través de las famosas notas de los episodios se presta para tener un tipo de comunicación distinta a la que ocurriría con la radio normalmente. El hecho de que uno pueda hacer un playlist, por ejemplo, de videos en torno a un podcast en particular hacen que, no sé, uno teóricamente pueda disfrutar más la lista de reproducción o las notas del episodio que el mismo episodio. Es chévere porque la radio no tiene eso. Sí, para terminar la lista que estábamos haciendo antes, íbamos en que las notas del episodio son un buen complemento de temas. En las notas del episodio se corrige la información que tenemos ahí. Las notas del episodio son una buena guía para saber de qué se trataba el episodio en particular. Y las notas del episodio usualmente son muy fáciles de consultar. Por distintas razones, hemos hecho varios intentos de grabar un episodio sobre noticias falsas en internet. Para ser honestos, esta es la cuarta vez que intentamos abordar este tema. Y después de escuchar la conversación, decimos, no, esto está muy flojo, no podemos publicarlo, y simplemente lo quitamos. Sin embargo, al menos yo, siento que es un tema que deberíamos tratar de súper natural a cosas de internet. Y cada vez que grabamos, yo digo, esta sí es. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Entonces, en esta ocasión, y esto sí es enteramente coincidencial, publicamos un video que teníamos en Magic Markers sobre noticias falsas. Y digo enteramente coincidencial porque ese video lo hicimos casi que el año pasado, era para el Mintic, y ellos diseñaron una estrategia de publicación muy demorada. Primero se demoraron meses enteros en algo, y luego cuando por fin había un esquema de publicación decidieron sacar cada video cada mes. Entonces, nosotros simplemente estábamos esperando que cuando ellos terminaran de decidirse y publicaran, nosotros publicamos la versión de ese video en nuestro canal. Y ya está. Pero es pura coincidencia. Ese video lo hicimos creo que en diciembre del año pasado. Y fue como, hey, ya lo publicaron, ya lo podemos publicar. Entonces. Esta vez la conversación coincide con el nuevo video de Magic Markers, que van las notas del episodio, y que estuvo muy bien, un poco superficial a mi gusto. Yo hubiera podido ver otros cuatro o cinco minutos de ese tema. No, está bien. Noticias falsas. ¿Por qué son tan relevantes? ¿Cuál es el revuelo? ¿Por qué se volvieron famosas en épocas recientes? ¿Realmente son tan graves como uno cree? Hay que partir del hecho, y estoy seguro que estamos de acuerdo en eso, que el tema de las mentiras masivamente comunicadas no es nuevo. No lo es. Entonces, pues ya tú y yo hemos hablado de este episodio de TED Radio Hour, que se llama Mentiras versus Verdades, en los que hablan de las falsedades y las certezas del mundo, y cómo es algo que está mucho más allá del mundo en internet. La veracidad en la vida está en muchos niveles. Y también el mundo está lleno de mentiras, de sesgos, de cosas que, en últimas, son falsas. Ajá. Entonces, parecería que la conversación está alimentada en este momento en Estados Unidos por el tema de Trump, acá en Colombia por el tema del plebiscito. Pero como que hay unos contextos muy puntuales que le hacen a la gente pensar que, por culpa de información falsa, las elecciones recientes tuvieron un resultado distinto al que hubieran tenido si la información hubiera sido más verídica. Yo siento que fue la sorpresa la que hizo como a todo el mundo decir ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Fueron las noticias falsas! ¡Investiguémosla! ¡Esto es un problema gigantote! O sea, tu narrativa sería que las noticias falsas comenzaron a ser un problema discutido por todo el mundo después de que el plebiscito y después de que Trump... Sí, yo siento que hay una correlación entre las elecciones, las noticias falsas, y lo poco preparados que estábamos para eso. Los políticos han mentido desde hace muchos años y sus promesas falsas para ganar elecciones no son algo que debería sorprendernos. Pero la magnitud que trajo a estas elecciones era algo que nadie anticipó. Y en esa medida, la sociedad empezó a mirar para atrás a ver qué había pasado y el tema de las noticias falsas se volvió gigante. ¿Pero tú no crees que habría como una discusión de noticias falsas, por ejemplo, con Wikipedia cuando estaba saliendo? ¿O con...? No la recuerdo. Por ejemplo, yo me acuerdo de los medios haciendo un poquito de berrinche cuando salieron los blogs y otras formas de publicación autónomas pensando que si no estaba esa fuente de información confiable dándole un sello de calidad a lo que se estaba comunicando, entonces, ¿qué es lo que iba a creer la gente? O sea, creo que ha habido versiones de este debate durante muchos años y ya con Trump y con el plebiscito acá en Colombia se estalló la conversación. Pero no sé porque ni siquiera estábamos poniendo la atención a esos temas. No sé. Bueno, entonces hablemos del último boom. No sé cómo fue en Brexit, pero me atrevería a decir que esas tres elecciones trajeron muchas conversaciones a la red y las noticias falsas justo coincidió por ahí. Entonces, habría una pregunta que es ¿será que vivimos en una sociedad en donde la información falsa es más peligrosa que antes? ¿O qué tipo de distinciones habría que hacer cuando las noticias falsas ocurren en Internet por oposición a en un canal de noticias oficial o en un discurso de algún político? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? ¿Así a secas? Sí. Yo diría que puede ser un poquito más grave. No mucho. Un poquito. Pues si uno revisa históricamente, cosas muy graves se han hecho por noticias falsas. Se me ocurre así de primerazo la guerra de Irak de Estados Unidos que hay un discurso de George Bush en donde dice que ellos se enteraron de que había como desarrollo de armas de destrucción masiva en Irak y básicamente con esa frase se armó una guerra y luego revisaron la frase y la frase era súper falsa. O sea, el verbo nos enteramos presupone que hay una verdad de la cual tú te enteras. Y lo que realmente había que decir era creemos, sospechamos, hay algunos analistas que tienen miedo de que... Y entonces la distinción entre nos enteramos y alguien tiene miedo fue la que justificó una guerra y uno podría decir que el impacto de esa información fue muy grande. Y no porque hubiera internet, porque hubo un discurso de un presidente ante muchas personas. Y ese es un ejemplo, pero seguro uno va y mira en la historia de muchos países y siempre hay algún momento clave en donde la sociedad se metió en una narrativa y esa narrativa no necesariamente era cierta. Entonces la gravedad me la puedo imaginar siendo grande siempre. Pero ahorita con el tema de internet hay algo y no sé qué es que hace que sea más frustrante la conversación para muchas personas. Para mí también, ¿eh? Yo creo que internet sí definitivamente ha cambiado el entorno de las noticias falsas. Es un contexto diferente al del tiempo pre-internet y hay un par de factores que alteran cómo las noticias falsas circulan en el mundo y que me parece que vale la pena mirar. Cuando menos estamos reflexionando más sobre la información falsa que lo que yo recuerdo. ¿Y cuáles serían esas diferencias que trae internet a la mesa? O sea, una obvia es la velocidad con la que se mueve la información. La capacidad de compartir. Muchas personas pueden publicar. Ya no es el que tiene una imprenta para imprimir periódicos necesariamente, sino casi que cualquiera con un computador y una conexión de internet puede hacerlo. O sea, hay una competencia por publicar primero que favorece al que no está revisando si la información es verdad o no. Sí, exactamente. Las noticias falsas, entre comillas, les costaba más trabajo circular y los periodos de consumo de información eran más lentos. Entonces, con internet, como tenemos este ritmo acelerado, hay un terreno fértil para la información que no es verdadera. Y, en especial, internet es un lugar donde no sabemos distinguir con tanta claridad los contextos no confiables tanto como en el mundo offline. Yo te he escuchado a ti hacer una analogía que me parece muy bonita y que quizás te la va a robar. Y es... Ah, está en el video de Magic Market. Si quieres, cuéntala tú más bien. No, pues la analogía es un poco la lectura de contextos que uno tiene. Y es que cuando estamos recibiendo información de una fuente, consciente o inconscientemente, estamos revisando qué tanto confiamos en esa fuente. Y en el mundo físico estamos muy bien entrenados para hacerlo. Por ejemplo, va un borracho caminando por la calle y el tipo está gritando cosas como que el mundo se va a acabar pasado mañana o que el gobierno tiene unos aliens escondidos o cualquiera de estas afirmaciones poderosas y grandotas que cambiarían el mundo. Y uno sencillamente no le cree. Es un borracho en la calle. Por oposición a eso, cuando te encuentras en un escenario como un foro, por ejemplo, y hay alguien que sube al escenario y ahora viene el profesor o la profesora tal y se va a echar un discurso, inconscientemente estás recibiendo mucha información del contexto que te hace pensar que esa persona es más digna de atención o menos digna de atención dependiendo de los detalles. Pero no tenemos ese mismo nivel de educación para el mundo digital. A mí me parece muy chistoso el hecho de que cuando tú dices en Facebook, en tu estado de Facebook, simplemente escribes el 20% de las ballenas se murieron el año pasado, así como un dato inventado. Algunos te creerán, otros te ignorarán. Pero si tú esa misma frase la copias y la pegas encima de una fotografía de una ballena debajo del agua, una fotografía que tú puedes haber googleado, de repente el índice de respuesta se vuelve mucho más alto. Parece como si tú hubieras compartido algo que te encontraste y no creado ese algo. Pero en últimas lo que está de fondo es una foto y un texto y solo esa pequeña diferencia genera una retórica de lo que es verdad y lo que es mentira que en el caso de internet es más difícil de distinguir para un usuario normal. Igual ahí si hay algo de lectura de contexto o como de información adicional. La foto me hace pensar qué versus el estatus me hace pensar qué. Sí, lo que estoy diciendo es que es más fácil fingir la retórica de la verdad en internet que fingirla en el mundo físico. En el mundo físico un borracho que quisiera convencerte de algo le cuesta mucho trabajo. Por más bien vestido que esté o lo que sea. Pues vestirse bien es una forma de hacerlo. Es ponerle la foto a la ballena al dato. Sí, el tipo tendría que vestirse bien, tendría que oler bien, tendría que hablarte de cierta manera y construir un entorno en donde te está hablando. ¿En la calle? No le vas a creer si te están hablando en la calle. Y ahora que me acuerdo en el video que publicamos de noticias falsas hubo una persona que nos criticó porque nosotros al decir esta distinción entre el borracho y el conferencista estábamos de alguna u otra manera haciendo un argumento de autoridad. Que si tú escuchas a Einstein decir algo entonces es verdad y si escuchas a un loquito entonces es mentira y en términos lógicos eso es una falacia. Se supone que uno solo debería juzgar la información por sí misma. Lo que pasa es que esa crítica es mucho más pertinente en términos de argumentos. Si yo te estoy dando una argumentación tú puedes analizar ese argumento y mirar si tiene sentido o no independientemente de quién lo dijo. Pero cuando estamos hablando de hechos siempre como sociedad estamos confiando en alguien. Es muy rara la ocasión en la que uno ve de primera mano un hecho. ¿Quién ha visto el calentamiento global de primera mano? No, yo es que estaba haciendo mucho bochorno ayer. No, el calentamiento global a escala de todo el globo terráqueo es un fenómeno muy difícil de percibir. Es costosísimo hacer suficientes mediciones para siquiera tener una idea de una tendencia que vaya en una dirección. Entonces uno todo el tiempo está confiando en alguien que te da la información y el modo en que confiamos en el mundo físico es distinto al modo en que confiamos en el mundo virtual y estamos como menos educados para el mundo virtual y el ejemplo de la foto lo digo en serio. Uno hace una foto de mentiras le pone un textico la bota por whatsapp y cambian percepciones es raro. Sin embargo sí hay unas señales en internet que te pueden indicar qué tanto confiar en la información. Claro, claro. Ustedes mismos lo dicen entonces uno entra a un sitio web y ve mayúscula sostenida en rojo y una frase que diga lo que los poderosos no quieren que sepas y ya es sospechoso y no es información quizá que tenga que ver con la noticia en sí misma pero ya te está dando luces de qué tanto cuidado la verdad le está poniendo la persona que publica eso. Sí, hay señales. Hace un par de días me encontré con una noticia falsa en internet el estatus de una persona que conocí una persona que no es de mi círculo cercano compartió un estado de otra persona que tenía un link diciendo que el comité noruego del Nobel iba a quitarle el premio de paz a Santos por los escándalos de Odebrecht entonces yo dije wow, eso es verdad hice click y me sale una página que tiene una franja de publicidad de enfermedades dermatológicas hongos en las uñas caspa dermatitis unas fotos bastante impresionantes por cierto luego sale el título y luego un texto larguísimo sin nada de formato ni links ni mayúsculas un descuido absoluto en la escritura diciendo por fin la comunidad internacional se da cuenta de lo irresponsable que es el presidente de Colombia y como una información claramente con una agenda política y al final otra vez aparece una franja de publicidad otra vez como de baba de caracol para cicatrizar mejor entonces yo me devuelvo y digo amigos esto es una noticia falsa y lo que me responden ambos la persona que escribió originalmente el post y la persona que lo compartió es no, es que tú no estás de acuerdo pero pues lo que yo hice fue compartirle una guía para detectar noticias falsas y decirles independientemente de lo que tú creas todas las señales están ahí además en ese sitio web la segunda vez que me metí como a darles los argumentos y a buscar las señales que podían convencerlos a ellos encontré que al puro inicio de la página en una letra gris muy chiquita decía plantilla de prueba o sea claramente las personas que están publicando esto no tienen un compromiso grande con la verdad y la responsabilidad y es chistoso porque te estarían contestando tú Laura no estás de acuerdo y por eso no ves la verdad en esta noticia algo así pero sigue siendo una cuestión de hecho la academia noruega pudo o no quitar el Nobel y eso es algo que se puede revisar y en lo que podemos estar de acuerdo pues yo puedo estar a favor o en contra pero ustedes están hablando de una cuestión de hecho igual de fácil de comprobar que el resultado de una carrera o algo por el estilo una carrera de Fórmula 1 llegó Pepito primero no independientemente de si le quitaron el Nobel a Santos además el resto de la información que estaba ahí como que es una desfachatez y que por fin la comunidad internacional se dio cuenta esos otros hechos asociados a la gran noticia tampoco son verdad y lo que yo quiero es justamente lo que tú dices hacer llamar la atención sobre el entorno en el que está publicada esa información sí que es súper interesante porque igual además muta por ejemplo en Whatsapp se le pone la autoridad de cualquier cosa a cualquier persona tú simplemente escribes un texto y al final lo firmas con un nombre de alguien famoso de hecho durante el plebiscito estaban circulando mensajes de Yamida Má de Facio Lince de Diana Uribe de personas diciendo que ellos se oponían a la victoria del sí en el plebiscito pero realmente esas personas nunca escribieron nada por mucho estaban simulando el tono con el que ellas hablaban y ya pero de resto eran mensajes completamente falsos exacto y es una falta de contexto ahí bien asustadora claro o sea la retórica de la verdad va cambiando estoy pensando por ejemplo en los noticieros que en los últimos años tomaron un poco la decisión de dejar de ir a filmar con cámaras pro y más bien enviar a alguien con un celular porque un video grabado con un celular da la sensación de que la persona que está grabando es un amateur un tipo que está caminando por ahí en la calle vio que algo importante estaba ocurriendo y prendió la cámara pero uno ya alcanza a ver videos producidos por un medio en donde la cámara es el celular y ellos seguro tienen una mucho más cara a su disposición pero prefieren no utilizarla porque la cámara en la mano el celular da esa noción de verdad independientemente de que el hecho lo sea o no súmale a eso las cámaras de vigilancia eso una cámara de vigilancia es pura retórica de verdad claro pero tú puedes falsificar un footage de cámara de vigilancia y una cámara de vigilancia sin la narrativa de lo que pasó quizá la imagen aislada del footage de la cámara de vigilancia tiene una narrativa diferente a la que uno se imagina y en esa medida tampoco se puede confiar tanto en esa información pero tienes la razón da sentido de autoridad sí hay un problema de fondo que es cómo trazar esos límites entre lo que es cierto y lo que no hay veces sí está hablando de cuestiones de hecho fáciles de distinguir digamos el resultado de una carrera pero otras veces se está hablando de fenómenos sociales por ejemplo que si le ha ido bien a tal país o no es algo muy difícil de juzgar no sé si has visto explicaciones de cómo manipular gráficas que son chistosas por ahí no que tú tienes por ejemplo una gráfica en la cual hay una línea que habla de digamos las tres empresas más ecológicas están rankeadas con un cilindro como de 80% 81% y 81.5% que son diferencias muy chiquitas pero si tú le haces zoom in a la parte superior de la tabla las líneas se ven gigantescas un cilindro se ve como el doble grande que el otro y si tú no le estás poniendo atención a la escala que está a la izquierda de la tabla y te está diciendo que estamos hablando de un 80% versus un 81% te parece que es altísima la diferencia que es el doble y ese tipo de manipulaciones ocurren en muchos escenarios pero para no meterme por allá el punto sigue siendo listo hablar de que es verdad y que no es fregado y listo uno puede fingir la retórica de la autoridad y es verdad que ciertos personajes que deberían decir la verdad no la dicen o sea también es cierto que un noticiero puede estar diciendo mentiras pero más allá de esos dos hechos parece ser que antes de que existiera internet o las redes sociales más puntualmente el modo en que te engañaban era distinto siento yo que hay una diferencia ahí que incluso si alguien te engaña en la época pre-internet tú te pones bravo con el engañador no con el medio absolutamente absolutamente si el gobierno le está pagando al noticiero X para que diga tal cosa uno se entera de esa noticia y se pone muy bravo con el presentador del noticiero con el dueño del noticiero con el político que pagó pero en ningún momento piensa que el medio es el problema mientras que en internet nos estamos encontrando con unas situaciones en las cuales uno quiere culpar a Facebook no al mentiroso sino a Facebook y es chistoso hay algo interesante que no logro organizar en mi cabeza pero siento que habla de algo de hecho con esta anécdota de la noticia falsa que yo me pesqué hace unos días le escribí a la persona que compartió la publicación también a la persona que escribió la publicación y dije no aquí no hay más remedio que reportarlo ante Facebook también pensando en el intermediario como una autoridad pues ya que tienen un mecanismo para reportar pues lo va a reportar porque este par piensan que yo pienso que es falso porque no estoy de acuerdo y bueno y en el escenario de internet tú tienes no solo la velocidad con la cual uno puede crear y compartir contenidos sino también un mundo en donde parecen haberse roto las jerarquías que teníamos antes digamos que antes mal que bien aunque te estuviera engañando el noticiero había un acuerdo a cierto nivel de la sociedad en decir el noticiero tiene la razón y había ciertos noticieros que se la podían ganar por encima de otros pero había como un ranking en donde si tú lo viste en un noticiero y luego lo viste en otro noticiero y además lo dijo el presidente pues tiene que ser verdad o esto es una dictadura y hay una cosa más profunda ocurriendo pero ahora parece ser que es como si la fuente de la información ya no importara porque estamos todos conectados globalmente y hay tantos periódicos y tantos artículos que lo natural es que el link que yo comparto no venga del New York Times lo natural es que venga de alguna página que tú nunca has escuchado porque a qué horas vas tú a revisar todas las páginas de medios que existen y eso hace que las jerarquías se revuelvan un poco y a eso le metes además lo que está ocurriendo en Estados Unidos en donde hay como una campaña para desprestigiarla comillas liberal media toda esta historia de que CNN y otros noticieros están tratando de engañar al público dicho por boca de Trump o de Fox News entonces hay toda una discusión que es la que parece que da pie para esa posverdad en donde alguien dice algo flagrantemente falso otras personas lo acusan de haber mentido y la respuesta no es disculparse sino decir que hay una agenda detrás de esa acusación que yo soy un atacado que yo soy un estigmatizado y es una situación ahí toda confusa en la cual uno no sabe quién creerle en últimas a quien sea que tú le creas parece fácil encontrar a otra persona que te va a decir esa fuente no es confiable y entonces no hay un consenso lo suficientemente grande sobre esas fuentes de verdad que nos dejaría más tranquilos no sé yo siento que se revolvió la sopa siento que hay como un tema de jerarquías que antes teníamos mal bien no sé pero antes había unas jerarquías y ya no si me explico o sea tú puedes tener una locura colectiva como en Salem con las brujas y toda la cosa pero por lo menos desde la perspectiva de los actores de esa historia todos ellos creían lo mismo y todos ellos en la medida en que creían lo mismo supongo que pensaban que creían la verdad todos los mitos que se construyen a escala de una sociedad pueden ser falsos pero no problemáticamente falsos en la medida en que todos creemos lo mismo pero aquí tenemos situaciones donde la señora del 701 cree que a Santos le quitaron el Nobel y el del 703 cree que eso fue una mentira deliberadamente hecha para generar X o Y resultado y comparten un mismo ascensor pero digitalmente están recibiendo esa información de cadenas de Whatsapp distintas sí entonces yo lo comparto con mi amigo que piensa igual y mi amigo que piensa como yo lo voy a compartir con su amigo que piensa de la misma manera y así sucesivamente cada uno se va metiendo en los círculos que comparten las cosas con las que uno está de acuerdo y por eso la vecina del 701 piensa una cosa porque su comunidad en redes sociales piensa eso y por eso el vecino del 702 piensa otra cosa una cosa completamente diferente entonces aquí entraríamos como un poco más a lo que tiene que ver de cómo piensan las personas con relación a las noticias falsas no sé exactamente cómo nombrarlo pero es claro que hablamos de la parte del contexto del entorno de las noticias falsas del medio digámosle de entorno como todo lo que está alrededor de la información luego hablamos de la parte técnica la velocidad la posibilidad de compartir la posibilidad de publicar y ahora sí y ahora siento que vamos a entrar un poco como a los pensamientos que circulan alrededor de las personas que comparten y crean y y transforman información claramente hay un problema cuando la gente no quiere escuchar cierto tipo de información y sí quiere escuchar otro tipo de información y ahí estoy haciendo referencia al famoso confirmation bias que sería traducido como el sesgo de confirmación no sé tengo un problema es que toda la información que consumo viene de podcast o cosas en inglés y se me meten esos términos enredados pero bueno confirmation bias es este fenómeno en donde uno está más dispuesto a creer como verdadero algo en lo que ya cree y confirma sus propias creencias versus algo que está retando las creencias que uno ya tiene entonces si tú tienes una persona y le presentas la misma información dependiendo de las creencias previas que ya tenga esa persona esa información va a tener más o menos éxito y esto es un problema muy berraco porque lo padecemos todos los seres humanos o sea no es el tipo de cosas que se resuelven con una invitación a que seas más objetivo es algo que en piloto automático todos estamos padeciendo en todo momento y eso sumado a las burbujas de publicación de internet y a las distintas formas en que se vuelve más difícil distinguir las fuentes de la información o el modo en que la información se relaciona con otras cosas hacen que uno esté justo en el entorno perfecto para creer lo que le gusta creer y tal vez la manifestación más chistosa de esto es que parece que como sociedad estamos de acuerdo en que las noticias falsas son un tema gravísimo como que muchos humanos piensan que esto es un problema pero tú le preguntas a esos humanos cuáles son las tales noticias falsas y te dicen cosas distintas la gente que votó por Trump está de acuerdo aunque las noticias falsas son un problema porque para ellos las noticias falsas provienen de los otros medios de comunicación y lo mismo también podría ocurrir acá en Colombia entonces hay algo muy chistoso en el hecho de que todos estamos de acuerdo en que las mentiras están mal pero en lo más profundo de nuestras creencias clasificamos como mentiras cosas que otras personas clasifican como verdades no, sí, como las vacunas que es un tema tan polémico entonces hay una noticia que dice que definitivamente las vacunas son malas y la gente que no cree en las vacunas dice claro yo lo sabía menos mal salieron estos tres estudios nuevos el solo titular ya el solo titular y las personas que están a favor de las vacunas dicen pero qué irresponsabilidad como publican esta información porque son solo tres estudios nuevos versus una cantidad gigante de evidencia científica y entonces cada cual determina verdadera o mentira esa publicación con base en las creencias que tiene previamente sí, sí a mí me pasa o sea yo veo algo que confirma mis creencias y hago una nota mental de ah sí, estaba en lo cierto veo algo que me contradice e inmediatamente prendo todas mis barreras críticas como momento cómo fue ese estudio qué fuente es esta que estoy recibiendo acá cómo se relaciona esto con otras cosas y es chistoso es peligroso incluso cosas menos analíticas y más automáticas abrir un link por ejemplo si tú no abres un link de algo que no crees eres mucho menos susceptible a descubrir una verdad pues a cambiar de opinión a cambiar de opinión y lo que pasa cuando nosotros estamos en internet navegando yendo con el mouse más abajo en la página es que abrimos las cosas que nos interesan por lo que ya pensamos y difícilmente abrimos esas con las que no estamos de acuerdo perdóname que otra vez haga referencia a lo del Nobel de Santos yo abrí ese link pensando en serio lo van a van a quitar un Nobel de Paz por un escándalo de corrupción quizá en estándares morales muy altos deberían pero a la vez me interesa saber cómo esas dos cosas están relacionadas y lo abrí y fue como uff esto es algo que nunca en la vida hubiera pensado no sé cómo me topé con esa información tan lejana las cosas que yo misma creo lo que estoy tratando de decir es que con el confirmation bias a veces ni siquiera es algo tan analítico sino tiene que ver con que uno no toma un esfuerzo chiquito para salirse de lo que ella cree no abre el link no abre el mensaje pone en silencio el chat de esa persona y así sucesivamente claro y yo creo que eso es súper interesante porque el modo en que uno ataca ese problema no es diciéndole a la gente que sea más crítica y ya porque esto del confirmation bias también está relacionado con el modo en que nosotros economizamos nuestra energía todo el tiempo o sea nuestro cerebro de alguna u otra forma está siempre pensando en cómo no esforzarse es chistoso y entonces eso hace que la idea de si tú ves un link que te parece contradictorio gástate el tiempo de mirarlo a ver si te convence y es tu tarea es súper ridícula eso realmente no va a ocurrir hay demasiada información uno necesariamente va a filtrar la información y el modo en que la filtro obviamente va a tener que ver con mis preferencias mis intereses y un montón de cosas entonces decirle a alguien que entre más ridículo el link más esfuerzo deberías hacer es un poco loco pero el resultado final si es que una noticia que a mí me parece verosímil es algo que yo puedo en una conversación medio referenciar estoy en el timeline de Facebook y sale un titular que dice no sé que la la influencia de Tauro era ganar las próximas elecciones a Pepito no 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 estoy buscando el ejemplo opuesto o sea un escenario en donde veo un link que yo creo que es cierto y el solo titular me es suficiente para hablar de eso por ejemplo hace poquito vi que se murió un artista el de Linkin Park eso me parece verdad veo esa noticia y me parece verosímil y estaría dispuesto en una conversación con otro ser humano a decir uy que se murió el vocalista de Linkin Park sin haberle hecho click a ese link ni haber revisado más fuentes que esa pero si el mismo titular dijera el artista de Linkin Park en realidad era un extraterrestre pues obviamente no lo voy a hacer no lo o sea no solo ya te entiendo estás hablando que uno no solo no lo consume sino que además no lo comparte exacto creo que hay algo en internet que le ayuda al confirmation bias y es algo que se llama la burbuja ya la hemos mencionado más o menos pero creo que vale la pena volver a hablar de eso entonces tenemos en varias redes sociales en Facebook especialmente un algoritmo que trata de mostrarte cosas que a ti te parecen chéveres la idea es que tú estés pues más tiempo en esa red social y que tengas lo que llaman engagement compromiso y bla entonces aparte que nosotros en el cerebro ya tenemos como una burbuja que nos limita de pronto a salirnos de las conclusiones sobre el mundo que ya tenemos tenemos un filtro externo que es el algoritmo de la red social en la que estamos que nos está mostrando cosas que cree que nos van a generar placer claro se colan links que no consideramos verdad y lo que sea pero si tenemos una suerte de burbuja en la que estamos consultando información personalizada claro y es muy loco porque la burbuja no solo te alimenta el tipo de creencias que ya tienes sino que además te permite confirmar que en tu entorno todo el mundo cree lo mismo exactamente y ese es el fenómeno que ve uno cuando la gente asume en una conversación que los demás creen exactamente lo mismo sin haber revisado cuál es el contexto no sé cómo decirlo a mí me pasa muchas veces que la gente asume que yo creo lo mismo de ellos y yo me quedo callada como una cobarde es muy chistoso es muy chistoso cuando alguien revela que cree que tú crees tal cosa a mí me pasa todo el tiempo en mi barrio con los transgénicos la gente habla pestes de los transgénicos y yo ok respira no salgas del closet oh estoy saliendo del closet en este podcast bueno sí 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 a mí me pasa con temas económicos y en todo caso el punto viene siendo que tú fortaleces tus creencias cuando te das cuenta de que los demás creen lo mismo que tú pero este sistema de burbuja hace que los demás sea una categoría abierta en la que tú puedes meter personas independientemente de dónde están ubicadas en términos geográficos entonces yo por ejemplo me metí una sorprendida horrible cuando ganó el no en el plebiscito acá en Colombia no pues yo también porque estaba haciendo una lista mental de pero yo a quién conozco que haya votado por el no o sea en mi cabeza esa estadística toda paupérrima que no hace como humano contando tres casos y diciendo así todo el mundo en mi cabeza era como 90% favor y Facebook te lo estaba diciendo exacto el día de la votación mi línea de tiempo en la página de inicio estaba llena de personas vestidas de blanco diciendo ya voté vamos hágale con toda y a las 4 de la tarde cuando llegué a casa tomada disque a celebrar resulta que él no iba ganando ajá y éramos 20 personas que nos mirábamos y decíamos ¿de dónde? claro ¿en qué país vivimos? ¿en qué tipo de burbuja estamos metidos que ni lo vimos venir? ajá y lo más interesante ahí es que se ve ese carácter arrogante en la conversación de las noticias falsas porque si bien es claro que los humanos tienen una confirmación de sus propias creencias un sesgo para confirmar sus propias creencias y si bien es claro que vivimos en burbujas y que Facebook y Google y todo el mundo alimenta esas burbujas uno siempre parece estar predicando del otro ah claro 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 el equivocado es usted sí el tema de las noticias falsas es muy peligroso porque hay gente por ahí que está siendo engañada pero a mí no mis filtros no los pasa a nadie yo así siempre estoy en lo correcto claro y entonces cuando tú propones por ejemplo esa conversación del plebiscito a mí no me gustaría salirme de mi propia burbuja o sea yo sé que sería incómoda la experiencia de ver un Facebook que te revele una realidad colombiana más neutra como uy no puedo no me siento cómodo acá o sea me siento en un ambiente súper hostil si estoy en efecto hablando de ese tipo de cosas entonces de la burbuja de Facebook y de Google uno habla en términos críticos diciendo esto es peligroso la gente no está recibiendo el tipo de información diversa que debería estar recibiendo pero en este caso puntual yo no creo que ni tú ni yo ni ninguna persona que conozcamos estaría muy feliz con la idea de compartir un Facebook que no tuviera ese tipo de filtros pues las personas que programan los algoritmos de Facebook sospechan lo mismo y por eso tomaron las decisiones que tomar claro pero eso hace que el problema sea como más intenso más interesante más difícil de resolver porque es fácil hacer un video como el que hicimos en Magic Markers la verdad sea dicha es muy sencillo decir que ahí están las noticias falsas y tienes que tener una mente más crítica y tienes que pensar antes de compartir aunque esos segundos sí los sigo creyendo muchísimo sí tomarse 30 segundos y pensar de verdad vale la pena compartir esto es súper poderoso para evitar la difusión de las noticias falsas claro pero sigue habiendo un discurso súper genérico ahí de ten cuidado cuando el modo en que se presentan estos problemas puede resultar en que nosotros estemos parados en creencias equivocadas no sé pero lo de pensar antes de compartir sí es chévere sí es un resultado más o menos feliz en la conversación por lo menos me parece un poco bonita la idea de que cuando uno va a compartir se llene de un sentido de responsabilidad del mismo modo en que uno no le estornuda a alguien en la jeta o sea es que uno no estornuda en la cara de otra persona no está bien o el ejemplo de lavarse las manos sí algo súper fácil y chiquito previene enfermedades de manera masiva sí claro entonces a mí sí me gusta esa actitud un poquitico precavida en la cual uno no comparte así como así porque siente que quien sea que recibe el mensaje lo va a asociar a uno mismo como la fuente de autoridad o sea por ejemplo una de esas cadenas de whatsapp es un ejemplo perfecto la única información que tiene para juzgar la veracidad de esa noticia la persona que recibe el mensaje es quien se lo envió y yo quisiera pensar que si yo le envío algo a alguien esa persona creería que yo lo hice con cierto nivel de conciencia y no boleando el mensaje así como así y hay una última cosa que no sé si va a caber acá no sé si la vamos a mochar pero hay un punto que termina como de amarrar la conversación y es pensar en las noticias falsas no como alguien que te está mintiendo sino como un fenómeno en donde la información muta con una tendencia hacia el impacto y ese impacto pues buena chance que sea mentira sí muchas veces no hay una mente macabra orquestando toda una estrategia para manipular a las masas a veces sí lo hay como en la campaña del no del plebiscito eso lo supimos muchos meses después pero muchas veces es sencillamente la acción de cada uno de los eslabones de la cadena que cada uno fue modificando un poquito la información por el click por mis pensamientos porque esto suena feo y terminamos teniendo información que llega al lector final que no tenía nada que ver con el principio claro un ejemplo clásico de esto es hay un estudio científico que trata de mirar si hay una correlación entre digamos el café y el cáncer y encuentran que no encontraron ninguna correlación y curiosamente el vino resultó ser más cancerígeno dentro del resultado entonces luego el modo en que se reporta eso en los medios es estudio demuestra que el vino es más cancerígeno que el café porque el noticiero está tratando de generar un titular o el periódico o lo que sea está tratando de generar un titular que sea relevante pero uno va y le pregunta al tipo que hizo la investigación y esa persona bien puede decirte no eso no es lo que nosotros concluimos de ese tipo de datos que estaban ocurriendo ahí y le puedes incluso meter una capa antes en donde el modo en que se recolecta la información tenga un sesgo de entrada entonces tú tienes una mala recolección de datos que resulta en un estudio que está mal reportado que luego se vuelve una noticia que está tergiversada que luego se vuelve una compartidera de un chisme y al final de la cadena resultas con gente diciendo que está demostrado que el gluten o el azúcar o el tinto o lo que sea tiene X efecto cuando la demostración en sí misma puede ser súper complicada y eso es un ejemplo de algo que ocurre a escala de muchas cosas una pregunta que ha estado rondando mi cabeza con algo de incomodidad nosotros en cosas de internet somos una fuente de noticias falsas yo siento que alguien escuchando eso que acabas de decir pensaría como pues Laura créeme que no te estaba creyendo así como así si no te des tanto crédito tampoco no te des tanto crédito yo te tenía aquí por entretenerme ya o si me estoy informando de algo que me parece interesante igual voy a confirmar con mis propias fuentes porque el modo en que se está construyendo este podcast claramente invita a ese tipo de respuesta mientras que un periódico como que se yo el tiempo el espectador se construyen a sí mismos como una fuente de verdad y cada vez que la embarran en principio deberían disculparse muy seriamente porque ellos están tratando de construir toda esa retórica de que si usted lo ve acá escrito es cierto nosotros estamos más con esa petición de no nos exija por favor eso mismo que se le exigiría esos estándares tan altos porque si nos exigimos eso no hacemos nada nos ponemos a investigar toda la vida y no hacemos ningún tipo de publicación pero ahí lo que me llama la atención es que por un lado estamos atribuyéndole a este podcast más importancia de la que puede tener total hay una arrogancia ahí como en ¿será que nosotros somos información falsa? no y la verdad la pregunta es ¿será que alcanzamos a hacer información que se comparte? pero además de eso hay otro nivel en donde uno se puede excusar hablando del contexto y del formato y lo que quieras pero el hecho sigue siendo que nosotros estamos comunicando información quién sabe en qué dirección quién sabe quién va a escuchar esto ahorita en 2017 o en otro año y aunque hagamos estas notas de vez en cuando sigue existiendo esa posibilidad de comunicar información que puede no ser cierta y que alguien podría estarse creyendo o sea seguimos cayendo como en la misma lógica en la cual se cultivan ideas que van mutando de cabeza en cabeza tienes toda la razón y uno no sabe en qué termina pero es que ahí está justamente como la conversación general que estamos teniendo esto es un juego en donde el contexto importa en donde uno como compartidor de información tiene que ser tan responsable como pueda en donde la persona que recibe la información tiene que ser lo más crítica que pueda y entre todas esas cosas uniéndose uno esperaría que se vaya reduciendo un poquito ese nivel de incertidumbre en el que nos encontramos está todo ahí metido está un poco todo mezclado y no me parece extraño ni que nosotros digamos algo que sea cierto y alguien no nos crea ni tampoco que digamos algo que sea mentira y alguien sí nos crea no sé como todo eso en últimas puede pasar fin que sea que sea que sea que sea que sea Gracias.